Percanta Que me enamoraste en la mejor de mi vida Dejándome la albería, me espina en el corazón Sabiendo que te caía, que vos eras alegría y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me incurredero pa' olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotorro y la veo desarreglado Todos gritos abandonados, me dan ganas de llorar Me detengo la decoración campaneando tu retrato pa' poderme consolar Ya no hay en mi bonito aquellos lindos frasquitos Adornados con mollitos, todos del mismo color Y el espejo está empañado, si parece que has llorado Por la ausencia de tu amor De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta, me hago ilusión que volver Siempre traigo mis cochitos pa' tomar con matecitos Como cuando estabas vos Y si vieras la cantarera, como se pone cabrera Cuando no nos vea los dos La guitarra en el ropero, todavía está colgada Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste alundará ¡Gracias por ver el video!